¡Diana! ¡Ay, bendito sea Dios! Papá, ¿puedes hablar? ¡Hijita! Descansa, papá. Por favor, no hagas mucho esfuerzo. Afuera estamos todas contigo. Vas a ver que todo va a salir muy bien, papá. No te preocupes. Te quiero mucho, papá. ¡Ay, Dios mío, gracias! ¿Qué no, Isabela, de verdad? Ya te lo dije mil veces. Abrió los ojos, me vio y solo me dijo... Diana, yo sé, estoy segura que se va a recuperar. No, tú no lo notaste, pero cuando se lo dijimos al doctor Ancona se logró muchísimo. Bueno, pero no cometió nada. Pues yo creo que lo que no quiere es dar las fuerzas y esperanzas. Ya no pude regresar al hospital. ¿Cómo está, papá? Mejor, mucho mejor. Diana dice que abrió los ojos y que pudo hablar, que la llamó por su nombre. Ay, es que papá es muy fuerte. Oigan, me voy a sentir rarísima durmiendo nuevamente aquí en la casa. No, si toda la casa se siente rarísima. Pues imagínate, después de todo lo que ha pasado se siente esto tranquilo, diferente. Sí, es que esto era un infierno con Karina y Rafael. Eso es lo que hace la diferencia. Pero bueno, a pesar de todo hay que seguir adelante. No podemos descuidar las cosas de papá. Karina ya había despedido a Consuelo de la casa productora, pero ya hablé hoy con ella. Le dije que podía seguir trabajando con nosotros. Después de todo, ella fue la que denunció la estafa. Yo creo que es una mujer honesta y es una gran profesional. Me parece muy bien. Al fin y al cabo, Consuelo se quedó con las hijas de Víctor, así que hasta podemos ayudarle y mejorar su sueldo si es posible, ¿sí? Sí. También estuve pensando que tú te deberías encargar otra vez de representar a papá en la junta directiva del complejo turístico. Eres arquitecto, Diana, y ese proyecto le ha hecho perder mucho dinero a papá. Es que no sé si sea conveniente. Tienes toda la razón. En estos momentos lo más importante es preservar los negocios de papá. Los negocios de la familia. Tenemos que estar más unidas que nunca y ayudar a papá. Mostrarle que no está solo y que puede contar con nosotras. Y tú debes encargarte de la casa productora. Sí. Yo mientras voy a cuidar los negocios y los caballos de papá. A ver, pobrecito, qué manera de conocer a la familia, ¿no? Bueno, a lo mejor le caemos bien. Con suerte. Ahí está el doctor. Doctor. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo sigue mi papá? Mejor. Está perfectamente consciente, pero su estado sigue siendo delicado. La inflamación ya está cediendo. Más tarde van a pasar por él para llevarlo a que le realicen una tomografía. ¿Y podemos verlo? ¿Podemos hablar con él? Sí, 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 pero una a la vez, por favor. Y sin forzarlo mucho. Gracias. Bueno, me retiro y ya saben dónde localizarme. Gracias, doctor. Por favor, déjame entrar a mí primero, ¿sí? Bueno, sí, claro. Gracias. Buenos días, papá. ¿Cómo te sientes? Mi nieto. Cada día más grande. El doctor Ancona nos dijo que vas muy bien y seguro que muy pronto vas a regresar a la casa, papá. Oye, ¿no crees que te caería muy bien una temporada en la hacienda? ¿Y tu hermana? Carolina está afuera, papá. Se muere por verte. La productora. Papá, por favor. No te preocupes por eso ahorita. Vean, ya lo enterraron. ¿Y, Karina? Está en coma, papá. ¿Ya saben algo? No, siguen investigando, papá. Ay, papá. Ay, papá. ¿Quién es el asesino de Ana? Giera. Que... chau, chau... Un corazón de las hijas. Un corazón de las hijas. Un corazón de las hijas. Gracias por ver el video.